Aléjate si quieres, apártate de mí, sé que inútil será el poder olvidar mis ansias. Aléjate si quieres, apártate de mí, sé que inútil será el poder olvidar mi manera de ser, mi manera de amar. Fue tanta la ternura que mi arma derrochó en tu ser, que aunque lejos estés sentirá ser calor en ti dejé. Aléjate si quieres, apártate de mí, sé que inútil será el poder olvidar mis ansias. Yo te esperaré para hacerte sentir la emoción de tener mi manera de ser, mi manera de amar. Aléjate si quieres, apártate de mí, sé que inútil será el poder olvidar mis ansias. Déjate en las noches, sienta el deseo de mí. Yo te esperaré para hacerte sentir la emoción de tener mi manera de ser, mi manera de amar. Aléjate si quieres, más no podrás olvidarme, regresarás a mí.